Yo aportando en el trabajo grupal ¡Cubre el squeak sabor fresa! ¡Es rosa! ¡Y sabe a fresa! Cuando en su primera cita la llevas al Starbucks para saber cómo le gusta que le digan ¡No manches! Esta me la apunto, ¿eh? No, yo me la apunto, hermano, está buenísima Si llegaste a esta parte del video, tienes que darle like en suscribirte Para así convertirte en un guerrero Z Cuando la estalqueas y ves que borró las destacadas con su novio Yo pertenezco a Jesús Con esa frase celebraba los goles cacá Con la cabeza hacia arriba y los brazos mirando al... Yo pertenezco a Jesús Con esa frase celebraba los goles cacá Con la cabeza hacia arriba y los brazos mirando al... ¡No tienes que cagarlo al arquero! ¡El arquero no te puede cagar a ti! Escucha, lo miras, manito en la cintura siempre Cuando tú pones así es porque estás nervioso Manito en la cintura, te relajas, lo miras, observas Si tú estás mirando a este lado, ¡pégale al otro lado! Entonces, agarras, miras y pateas Eres basura, bro Mi novia bromeando de que tiene otros novios más guapos Yo después de poncharle las llantas al carro del profe pelón Y veo que me pasó con nueve Mi amigo y yo saliendo de México Luego de convertir a la llorona en la gritona ¿Cómo lo hicieron, crack? ¿Quieres esto? Haz esto 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 ¡Qué fino! Yo después de enterarme que la luna de miel no era para viajar con tu pareja Ni tener vacaciones, sino que era para hacer otras cosas No manches Hace poquito lo acabo de googlear y me quedé guapo El profesor de matemática hace un chiste Toda la clase El director después de pedir una cooperación más cara que mi casa Pero según él para remodelar la escuela Y llega con el auto nuevo Yo viendo como el profesor anda revisando los cuadernos y yo ni la portada traigo Gente, vi a Spiderman y en ningún momento salió ¿Quién eres? El negrito ojo claro Pero tú Puedes llamarme Osuna Pop sales a exponer en clase Tus amigos de al fondo no pueden faltar esos malditos Las mujeres a partir de los 15 tomándose fotos Sí, lo clásico, eh Vaya fotón No, es que esas fotitos son cositas, eh ¿Cómo hacerse viral en TikTok con dos pasos? Lo que es imposible volverse viral en TikTok con dos pasos Porque hay coreógrafos que tardan horas armando una... Nadie, yo la más cariñosa Yo me encargo Solo hay que ser tiernos, sensibles y cariñosos Au, Mike No, pobrecita, está demasiado triste Otras madres cuando hace calor Mi madre Me rechaza la que me gusta Mi compa, después de ver ¿Qué pasó ahí, hermano? El efecto Fortnite Cuando sales con ella y te dice que tiene frío Y tú le dices Te hubieras traído un suéter No, un crack, eh Demasiado crack 10 de 10 Cuando pruebas Minecraft con gráficos realistas en tu PC de oficina Oye, 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 no, esto sí Oye, no, bueno, me va a 3 FPS, pero igual está bien, ¿no? Porque ya no, porque ya no corre Oye Oye, ¿por qué suena así, no? La historia de Dragon Ball ha llegado a su fin Yo a las 2 a.m. Bueno, todos están dormidos, vamos a jugar la PC ¿Qué es eso, hermano? Suena demasiado fuerte, va a despertar a todo el barrio Bueno, creo que ya nos quedó claro que a esa computadora no se la pueden llevar a un técnico Tienen que llevarla a un mecánico, güey La base de datos de virus Ha sido Ha sido Emborrachada La exposición será tema libre Yo Lo segundo Yo me p*** negro, pero esto es algo que se merece que lo hagan Se merece un reconocimiento Top 5 de las mejores videos por Les quiero decir que a mi corta edad ya estoy cumpliendo mi sueño Cada día que pasa me estoy pareciendo más a mi ídolo Vegeta Yo a los 7 años con el que estaba disfrazado de Spider-Man no me daba los 5 Eres un fraude, hombre araña Yo entrando al infierno El diablo, ¿cómo te sientes? Yo bien, gracias a Dios Viejo, no sabes en el problema que te acabas de meter Durante el examen Elija la respuesta correcta entre las siguientes opciones Las opciones ¿Y tú qué harías si te dan a elegir entre una cita con Scarlett Johansson o curar a una niña infectada? Perdóname, mi niña Soy el único que lida a Lick antes de reproducir los videos de Gravity ¿Qué es esto? Ý Ý Ý ¡Oh!